Hola que Dios los bendiga en este día a todos ustedes. 10 de junio se titula afirmados. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Marlon lucía terrible, el accidente le había deformado el rostro, y lo había confinado a una silla de ruedas. A pesar de que todo el mundo le sugería agradecer a Dios por haberle salvado la vida, el joven atleta de 23 años no entendía por qué Dios había permitido que le ocurriera aquel accidente que terminó con sus sueños de una medalla olímpica. No era culpable del accidente, el conductor del otro vehículo conducía ebrio y fue Marlon quien sufrió las peores consecuencias. Injusto, desde cualquier punto de vista, menos desde la perspectiva divina. La promesa de hoy afirma que los hijos de Dios no están libres de las dificultades de esta vida. Expresa que después de haber padecido un poco, él los afirmará, fortalecerá y perfeccionará. Me gusta la expresión perfeccionará. En griego es cataritzo. Significa cortar una piedra de modo que quepa en el lugar exacto. Existe un plan divino y maravilloso para cada vida. Nadie vino al mundo por casualidad. La felicidad consiste en descubrir y llegar al lugar exacto para el que fuiste creado. A veces, por las cosas de esta vida, perdemos el rumbo, nos deformamos, creamos artistas y es necesario que pasemos por el esmeril del dolor para ser cataritzo. Es decir, perfeccionados y labrados a fin de ocupar el lugar exacto para el cual fuimos creados. Marlon entendió el propósito divino del dolor. Años después, cuando, por causa del accidente, tuvo que desarrollar otros dones que habrían permanecido adormecidos de haber continuado con su carrera de atleta. Hoy, él agradece a Dios. Sabe que el Señor, en su sabiduría infinita, aprovechó el trágico accidente para llevarlo al lugar exacto. Por eso hoy no te desanimes ante el dolor. Recuerda siempre que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos sentimos que, nos preguntamos por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mi hijo tuvo que pasar por esa enfermedad, por ese accidente? Cuando tenemos que reflexionar en esta, en esta historia, porque muchos de nosotros quizás en este momento nos encuentremos en una situación así. Otra persona tuvo la culpa, pero nosotros llevamos las consecuencias y pensamos que no es justo y humanamente no es justo. Queremos que los demás paguen, echarle la culpa a los demás porque sí fue su culpa y no de nosotros. Pero pensemos como lo hizo este chavo de la historia y meditemos cuál es nuestro propósito, dónde es nuestro lugar exacto, dónde nos quiere tener Dios. El joven de la historia tuvo que desarrollar nuevos dones que estaban escondidos después del accidente que quedó en silla de rueda. Él desarrolló nuevos dones y quizás así nosotros también nos va a pasar porque estamos adormecidos, estamos conformistas en este mundo y Dios quiere, hermanos, que todos nosotros, todos los hijos de Dios se levanten y salgan a predicar las nuevas buenas de nuestro Señor Jesucristo porque su regreso se aproxima y hay tanta gente perdida, tantos jóvenes que ahorita van en busca de solamente la fama, el dinero, las mujeres, pero no van en busca de lo que Dios quiere para sus vidas. Que Dios los bendiga en este día, hermanos, y hasta luego.